Muy buenas a todos, soy ValleMT10 y hoy os traigo un vídeo para mostraros los nuevos camuflajes de Call of Duty Ghosts que están aún por salir Ya sabéis que yo tengo la consola en DEX así que tengo los camuflajes antes y os lo puedo enseñar Y bueno, además de los que van a salir también están otros customizados como ya pasó en Black Ops 2 si recordáis Salieron más camuflajes de la cuenta y bueno, no todos salieron públicos y bueno, os enseño todos los que hay ahora mismo Os dejo el nombre aquí arriba, ¿vale? para que sepáis el camuflaje que es cada uno Y bueno, ya por último felicitaros el año nuevo a todos, ¿vale? que valoréis este vídeo Y nada más, no olvidéis dejar un like, un comentario, un favoritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!